Hoy se elige la abuela reina del bicentenario, que es en el marco de la declaración de la independencia. Es una cosa maravillosa para los abuelos y por supuesto para la dirección que es nuestro objetivo de hacerlo pasar bien. Acá lo que nosotros pretendemos es que los abuelos se disfruten. La dirección es más que nada para la contención de ellos, todo tipo de recreación, cumpleaños, de viaje. Pero además de eso, no tan solo eso hacen los abuelos, tienen concursos de bailes, hacen talleres, son bien activos. La verdad es que nos sorprenden día a día y lo que nosotros pretendemos es que ellos participen para que así el pueblo en general vea que los abuelos todavía están en condiciones de participar y de compartir todo. Están representantes de todos los centros de jubilados, clubes de abuelos, de todas las obras sociales, PAMI, PROFES, subsidios de salud y abuelos independientes. Se va a hacer la elección a partir de las chicas que tengan de 60 años para arriba y bueno, que quieran disfrutar. Gracias. 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 Gracias.